Vale, a ver si ahora va mejor. Como esto no le va a guardar, no sé muy bien si lo ha hecho antes o no lo ha hecho. Vale, voy a quitar todo lo que tengo aquí abierto, que no debería estar. Y esto también lo voy a cerrar. Esto una vez abre el último proyecto y otra vez abre lo que le da la gana. Vale, vamos a ver qué vamos a hacer hoy. Y esto también lo voy a pillar. Me da mucha rabia este post porque me da rabia. Vale, aquí se supone que aparece la gana. Vale, perfecto. Vale, yo creo que ya estoy para echar un ratico. Entonces, ayer hicimos el modulito este de los comentarios. Hoy he rescatado otras cosas que tengo aquí pendientes. Bueno, aquí están cosas que ya están hechas, que están guay. Vale. Acción de guay para publicar, pero si esas ya las tenemos. O sea, las tenemos en plural de ese maestático, ¿no? Las tengo yo. Bueno, y el que se baje el repo si se lo quiere bajar, que el repo está ahí, ¿no? Pero que las tengo. Como eso no falta, esto no falta por hacerte. Lo voy a dejar pensando que mi yo del pasado lo habrá escrito queriendo decir otra cosa y ha escrito eso pensando que molaba cantidad. Versiones y rollos. Cuando un cliente se me explica cómo está escrito eso, igual no me lo tomo tan deportivamente, ¿no? Vale, el lector de RSS lo quiero seguro, pero eso seguramente sea un rollen. Los metas de OpenGrab, yo creo que los tengo puestos. Yo qué sé. Yo qué sé si los tengo puestos o no los tengo puestos. ¿Cómo puedo saber todas las cosas que hay? Yo juraría que como estoy usando el código que había antes, o parte del código que había antes, pues míralo, están aquí. A lo mejor lo que quería decir es que lo revisase. Venga. Podría ser. Entonces aquí lo voy a llamar, esto en vez de llamarlo estilo, lo voy a llamar estilo más funcionalidad. Más componente. Y voy a ir poniendo aquí cosas que ya tuviera. El rollo este creo que no está hecho todavía, pero los comentarios sí, que los hicimos ayer. He utilizado otra vez el plural ese. Lo voy a marcar como hecho, porque para algo lo hicimos. Voy a poner el iconito del final. que creo que le puse un nombre, pero hoy tiene que valer iconito del final, así como base. Voy a poner algo de música de fondo. Posiblemente sea la misma que ayer. O no. Y vamos a ir haciendo cosas. Si al final quedan un montón de cosas, cuantas más, menos que dan. Aunque no las tenga todas apuntadas. Entonces vamos a hacer que estos iconitos se queden aquí al final. Están empezando por el final. Pues a veces pasa. Pues a veces pasa. Vale, 48 para abajo y 80. Este tiene 56 y 80. Vale. No me lo digas. 80 para abajo. Ah, 96. Bueno. Y 64. Vale. Y esto es de 56. Esta criatura es de... De 56. Y esta criatura es de 56. A tope, pues. Nada más fácil. Creo. Entonces vamos a ver esta criatura como la hemos llamado. Ya. Qué gañan que soy, por Dios. Y además está en un y ahí puesto a cuchillo. Lo llamo ya porque sabes muchas veces cuando no sabes cómo terminar un mail y dices ya. Pues yo hago eso todo el rato. Y en la presentación es igual. Cuando tengo que hacer una presentación al final termino y pone ya. A veces pongo una sonrisa para terminar como con un refuerzo positivo. Pero es muy normal que ponga ya y se acabó. Y en algunas conversaciones también digo ya. Y desaparezco. Vale, 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 vale. Hoy estoy utilizando WebStone. Porque... Porque sí. A veces no entiendo muy bien por qué. Me está costando. Tiene cosas muy chulas como que... Como que es muy robusto. Y te das cuenta, ¿no? Cuando el proyecto tiene... Tiene más carga de... Pues de página y de que tiene que construir más... Pero por el generador de estáticos no tiene cuatro cosillas y no tiene cuatro mil. Y tiene un montón de módulos y los datos los pilla de aquí y de allí. Pues te das cuenta que... Que va muy robusto. Tiene otras cosas de peón caminero. Que... Que siempre me la encuentro... Eh... De frente y me molestan un... Y me molestan lo que viene siendo un poco. Una es... Una es esta. Como la gente que utiliza... Que utiliza WebStone. Pues son... Sobre todo programadores de Javascript. Pues hay cosas básicas de maquetación que no... Que no tienen contemplada. Entonces para poder tener en un Jux, por ejemplo... Necesita una... Necesita una extensión... De la plantilla que hay para PHP. De Twig. No me acuerdo dónde está... Dónde está... Dónde está Twig. Aquí. La... La plantilla está de Twig. Porque al final es el mismo... Es exactamente igual. Se actualiza cada X tiempo. Cuando se actualiza... Esta configuración de aquí se pierde. Y... Y ya está. Y entonces tienes que volver a ponerla otra vez. Porque si no... Su majestad... Robusta... No te... No te colorea el código. Me sorprende que se acuerde de la licencia. Pero claro que con el dinero va diferente, ¿no? Vale. Ya tenemos los colores de nuevo. Ya podemos trabajar esto como... Como si fuésemos mayores. El código se ve muy pequeñito. Y no tengo muy claro cómo hacerlo... Cómo hacerlo más grande. No sé si en VIEW... Es que tiene... Es que tiene esas cosas que... Tiene esas cosas que nadie entiende. No exactamente esto es lo que quería. Yo lo que quiero es simplemente que este... Que este HTML sea un poquito... Un poquito más grande. Y no puede darle a control más, control más... Como en cualquier otra aplicación. Porque... Porque esto lo ha hecho alguien que no... Como... Que va de otro rollo. ¿Y por qué sigue utilizando? A ver... Pues... Vale. La fuente también. La puedes cambiar en varios sitios. La puedes cambiar aquí. Pero esta es la de la interfaz. O la puedes cambiar en el editor. ¿Qué está en la fuente? ¿A 20? ¿Esto es 20? Sí, hombre. Ni de coña la fuente. ¿Sí? Me voy a poner 30. Que ya se verá un poquito... Un poquito más... Un poquito más hermosote el código. Dentro de lo que cabe. Entonces, estamos en el... No tengo ni idea de dónde estamos. Vale. Pero yo quiero una plantilla. Yo quiero la plantilla del... Del post. Venga. Entonces, aquí... Aquí metemos el rollo este. A ver... Con una imagen... Con una imagen vale. Sí. No sé si... A lo mejor esto... Si hubiese justicia en el mundo... Debería tener un... Un rollo... Un rollo así. Quizá todas las imágenes lo deberían tener. Porque al final... Realmente esto no... No es como parte... No es como parte del... A ver cómo iba esto. Me refiero que no... No tengo prisa y... Y... Prefiero poner... Poner solo una cosa... Pero ponerla bien, ¿no? Vale. Esa es la parte que más... Que más me interesa, ¿no? Igual la... Igual la cabecera no la pueden mover a... La portada no la pueden mover a otro sitio. O igual hay imágenes que tienen que ir en ese sitio en concreto... Porque... Porque van con el texto. Esta está al final... Pero... Importa como... Como cero. Y a lo mejor sí que no... O sí que... O sí que me interesa, ¿no? Que eso sea así. Y le podríamos poner un nombre mejor. A mí ya... A mí la verdad es que ya me gusta y... Y supongo... Que si no... Que si no me puedo divertir yo, entonces ¿quién lo va a hacer? Y esto es... Perfecto. Y ya tengo lo mejor de dos mundos. Con su alt... Con su imagen... Y... Vamos a ver... ¿Qué clase le vamos a poner a estas criaturas? Esto debería estar en... En... En asset... En... Ah, pues no sé si... Ojo, no sé si como componente debería estar en algún sitio. Eh... Voy a ver... No está escrito en ningún sitio más, así que no me tengo que... No me tengo que preocupar. A lo mejor debería estar en el bloque post, lo voy a meter dentro del post, pero al final... ¿Aquí no funciona esto así? Vale... Aquí tengo la... ¿El cover puesto aquí? Bueno, venga... Y aquí tengo dos... Dos criaturas... Este es... Aquí lo que no tengo es el CSS com... Que eso siempre me gusta pasárselo, pero... Pero bueno, pues ya se lo pasaré mañana o encontraré la manera de hacerlo. Debe haber una manera... De que cuando... Lo que pasa es que yo no quiero... Yo no quiero... Yo no quiero que... Yo no quiero que al guardar lo pase automáticamente. Es que me da muchísima rabia cuando... Cuando pasan... Vale... Me da mucha rabia cuando pasan cosas simplemente porque pasan. Y como no, no... Si pasa algo con mi código, quiero saberlo. Y quiero haberlo hecho yo. Y si no... Igual no debería pasar. Es que yo cuando guardo, paso el linter. Mira, yo escribo tan mal... Que no lo veo. Yo prefiero... Yo prefiero que me avise... Para saber cuando tengo algo regulero. Y veo si lo quiero cambiar o no lo quiero cambiar. Porque a lo mejor no lo quiero cambiar ahora. Y lo quiero cambiar más adelante o... O a lo mejor voy en plan... En plan punky y no lo quiero cambiar nunca. Y por qué no trabajas con el code que te permite hacer eso. Ya. 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 Bueno. La imagen está muy fácil. Tiene... Siempre... 56 por 56. En vez de poner 56... Suspenso en matemáticas. Adelante. Esto me sirve... Aunque sea un poco más rollo... Para... Para... Para poder... Para poder... Si mañana quiero que la unidad... En vez de que sean de 8... Sean con 7. Se cambia en todo sitio... Y todas las proporciones se mantienen exactamente iguales. He puesto 8... Y yo creo que era por 7. Pero bueno. Y esto necesita un borde radio... Aunque el borde radio... Espera, 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 espera... Espera, espera, primavera. ¿Eso tiene... Eso tiene el borde radio? ¿O es que la imagen es así? Ah, es que la imagen es así. Vale. Vale, 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 vale. Pero es que normalmente... Normalmente no suelo... Vale, ya sé lo que ha pasado. No tiene el borde radio. Aquí le he puesto esto... Porque me he venido... Porque me he venido totalmente arriba. Pero esto debería ser un recuadro. Porque... Ah, que no lo he arrancado. Pues si no lo he arrancado... Va a haber una serie de cosas que igual no estaban funcionando bien. Y no abrimos code. Aunque esto... Esto lo puedo arrancar... Esto lo puedo arrancar desde WebStorm, ¿no? No le puedo decir aquí... Yo pensé... Yo pensé... Yo pensé que... Que esto tenía un... Un rogen como este. Y cuando lo arrancaba... Te creaba la configuración... Ahí. Vale. Cuando ahora lo paro... Ya la tengo aquí. Perfecto. Vale. Aquí... La imagen no es redonda. Es cuadrada. Y además... Quería que fuese cuadrada. Me parece que... Aquí también debería ser cuadrada. Ah, no. Aquí sale un anillo. Venga. Entonces... Aquí no sale... Aquí sale el... Este de Tempo. Vale. Yo no quiero que sea redondo. Yo quiero que sea como sea. Por eso tengo el dibujo redondo. Cuando quería que fuera redondo. Vale. Perfecto. Pues le vamos a dejar el tamaño. Los errores estos... Son porque... Estoy utilizando la versión nueva de... De Sash. Pero... Pero con la nomenclatura antigua. Y me está diciendo que... Que esto de dónde... De dónde lo importo. Que... ¿Qué magia es esta? ¿Qué magia es esta? Se lo pregunto yo. ¿Qué está funcionando? ¿Sabes? Pero... Pero vamos. Entonces... Lo suyo es que esto fuese un margen. Vamos a poner los margen. Los márgenes son para separar... El mano. O el mana. O el mane. Y... Los padding son para separar... Contenedor de contenido. Aquí podríamos hacer cualquier cosa. Podríamos decir... ¿Sabes? Esto es como lo que era... Pues mi bloque es todo esto. Y... Y entonces el padding lo tengo... De lo que es la figura... A la criatura. Pues sería una forma de verlo. Nunca... Nunca tengo muy claro... Cuál es la que más me mola. Yo creo que... Que me interesa poner un margen... Porque realmente el componente es este. Si no habría dibujado un componente así... Tocha que no. Que por lo mismo que el... Que el piquito este... Que está puesto por fuera... No cuenta en el... En el espaciado. Si no le habría puesto un espaciado de... O yo que sé... De 10 píxeles... De 6 píxeles... O de lo que... O de lo que tocase. Entonces... Le vamos a poner un margin. Lo voy a poner de memoria... Porque... Porque mi mente creo que me puedo acordar... Aunque no me voy a acordar. Creo que eran 48px. 0 y 80px. Pues esto es lo que me ha dado la gana. Y luego había dos más. Era... Supongo que eran 56px y 80px. Y este son 56px. Y 96px. Ahora lo meto en media query y todo eso. Estoy simplemente escribiéndolos para ver si... Si he acertado algo o no. 48px y 80px. Muy bien. 56px y 80px. Muy bien. Este igual debería ser un poco más grande. Ah, y 64px y 96px. Ahí la... Bueno. Si luego... Si luego... Me sigue pareciendo que es muy chico. Lo cambio en diseño. Y luego lo cambio en rollo. En este rollo. Y aquí vamos a poner... Include MQ. Este breakpoint es para... Para tablet vertical. Si al final la... El... El teclado y la forma de trabajo de... De esto no me super emociona. Y... Y... Últimamente me salen también otra vez todas las ventanicas estas. Y es como... Si cada vez que pulso algo me va a poner una ventana... Voy a perder un mogollón de... Voy a perder un mogollón de código. Y esto es de esto. Vale. Esto del teclado es este. Y entonces esto lo vamos a cambiar por... DOLLAR UNIT por 10. Vale. 56 es 7. Esto es... No me acuerdo. Vale. 6 y este es por 7. Este es por 8 y este es por 9. Vale. Pone un poco nervioso... Que esté poniendo todo como mal. Pero bueno, no pasa nada. ¿Qué me falta? Que lo quiero centrado. Y esto por alguna razón... No está dentro del rapper. ¿Por qué no está dentro del rapper? Ah, porque el rapper... Bueno. Porque no lo necesita. Porque esto solo va centrado. Pues ya está. Pues entonces en vez de 0... Esto es auto. Esto es auto. Y esto es auto. Que creo que no es lo que quiero hacer. Correcto. Lo que quiero ponerle es un text-align. Y ahí tenemos... A la criatura centrada. Y si nos vamos a... Ahí está el pajarico. Y si esto sale chiquitico... Se ve chiquitico. Y si lo ponemos muy grande... Se ve igual porque son 56 todo el rato. Y acabo de caer ahora mismo... Mientras lo estaba haciendo. Vale. Ya tenemos esta criatura. Vamos a hacer... La línea de separación. No todos los poes la tienen... Pero... Pero varios la tienen. Este en el primero la tenía, ¿no? Ahí. Bueno. Varios la tienen. ¡Ay, mira! Puse una manica. Adiós. Vale. Pues... Lo vamos a poner aquí. El iconito del final. Vale. Me equivoco porque tengo el teclado americano. Y en el español la arroba es... La arroba es con el... Con el... Con el alb. Pero en el americano es con el sí. Y está en el 2. Entonces cuando... Cuando intento poner la arroba... Porque me paso parte del día escribiendo con un teclado... Y parte del día escribiendo con el otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Realmente no tengo una respuesta para eso. Sí, porque... Hay parte del trabajo que lo hago... Que lo hago aquí en el despacho. En el despacho como si tuviese un... En el despacho. Y parte que lo hago con el portátil. Y en el portátil tengo teclado español. Y en... Y en... Y en la cueva. En la cueva que no es una cueva, ¿no? Pero... Vale. Pues aquí vamos a hacer el HR. ¡No! No quiero... ¡Ay! No se puede quitar... No se puede quitar lo de la... Lo de la... Ay, por favor. No se puede quitar... Un segundo. No veo ahí mi configuración. No se puede quitar lo de la... Lo de la inteligencia artificial. Que me pone de súper mal humor. O sea, es que no quiero... Pues parece que... No veo... No veo exactamente dónde... Dónde lo podría quitar. Qué pereza. Es que no me interesa... No me interesa para nada. Como que... Al principio cuando... Esto es HR. Al principio cuando salió el tema de la inteligencia... De... Y todo esa mierda. Como que lo pillé como coñón de ganas de... La verdad es que me llamaba mucho la atención probarlo y ver qué tal. Y como crees que estoy como... Como súper convencido de que esto no va... De que no va ni medio bien. Y que a lo mejor... Pues seguramente sea muy útil. Pero también tiene un montón de trampas que no... Que no son ni media... Ni medio... Ni medio... Ni medio buena. Ni medio... Ni medio... Ni medio... Vamos a ver en el HR si podemos hacer lo que... Lo que queremos hacer. Eh... Lo HR... En... En... En un alarde de diseñil... Eh... Lo he planteado así... Como un señor... Como un señor cabreado. Bueno... O como... O como dos corchángulos, ¿no? Pero... Lo que... Lo que pase antes. Este elemento siempre será el mismo que se... Es la de 32. Y tiene 24 y 24. 32 y 32. Y 32 y 32 para siempre. Entonces vamos a ver si con el HR podemos hacer esto. Para este truco vamos a necesitar un before... O un after. O los dos. Uno para el cuadrado y otro para el icono. O a lo mejor lo podemos solucionar todo con el mismo... Con la misma... Con la misma criatura. ¿Más debajo o arriba? Sí. 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 Vale. Pues vamos a... Vamos a ver el HR como... Como lo hemos llamado. No me digas que no lo puedo marcar. Ahí. El HR... Simplemente un HR. Eso ya no me está gustando. No me está gustando porque... Bueno, pero he visto que... Vale. Seguramente dentro de content... O dentro de post... Tendré todas las... Tendré todos los rollos. Ahora vamos a verlo. Vamos a ver si hay un content... No. Está dentro de post. Vale. Pero es posible que dentro de post... Esto lo tendré que organizar luego. De hecho, no está hecho. Pero entiendo que aquí... Estará... Habrá algo, ¿no? Vale. Aquí hay cosas que he quitado... Y no pasa nada. Venga. Siempre digo que no... Que no... Que no se... Que no se hacen selectores de etiquetas. Eso es una trampa... Todas. Todas las veces. Y cuando no te explotas la cara... Es porque... Porque has tenido... Muy mala suerte. Pero no lo sabes... Y crees que has tenido muy buena suerte. Pero hay una... Hay un caso en el que no tengo ningún problema. Que suele ser con un blog. Concretamente era con Wordpress. Pero aquí me vale... Me vale igual. Porque el caso es exactamente el mismo. Tanto en Wordpress. Como en un blog. En el que el... El contenido lo genere... Lo genere un usuario. Que no sea... Que no seas tú, ¿no? Aunque en este caso soy yo. Pero de otra manera. Lo que pasa es que... El usuario va a tener un sistema... Para meter el contenido. Y no se va a preocupar de... No tiene tampoco mucha opción de ponerle las clases. Eso pasa en un Wordpress normal. En mi caso... Es parecido. En vez de pillar el contenido de una base de datos... Lo estoy pillando... De... Lo estoy pillando de archivos de MD. De archivos de Markdown. Que lo que tienen es... Este... Vale. Que lo que tienen es... Pues... Párrafo, párrafo. En algún sitio. Pues sí que puedo llamar a una macro. Pero esto es porque... Es un caso particular. Y me lo puedo permitir hacer. Pero si yo quiero... Si yo quisiese... Tener un título de alguna manera. Pues... Le pondría el título. Título 2. O como sea. Y si... Quiero poner un enlace. O quiero poner una cursiva. O algo así. Pues ya... No sé si me va a dejar escribir el lorem. Pero... Me copio un cachito de... Me copio un cachito de esto. Y aquí tendría... Un párrafo... Un párrafo siguiente. Y si yo quiero que esto sea un enlace. No tengo un sitio donde... Donde poder decirle... Oye, esto es un enlace. Lo puedo poner así, ¿no? Y ahí tengo... Y ahí tengo mi enlace. O si quiero poner... Cursiva. Creo que era... Creo que era así. No está la negrita. Era solo con uno. Solo con uno. Entonces debería valer solo con uno. Vale. O si quiero poner un texto borrado... Me suena... Que era así. Perfecto. Pero claro, esto me genera ya el HTML a Cholón. Yo podría filtrarlo y ponerle mis clases y mis historias. Pero aquí no lo voy a hacer. Entonces lo que... Esto es... Prueba de enero. Vamos a irnos a prueba de enero y a verlo. Prueba de enero. Aquí lo tengo. Y aquí tengo un HTML que sé que... Voy a poner un poco más grande. Que lo ha generado el generador de estáticos. Y yo no lo he tocado. Entonces no va a tener clase. Lo que sí puedo hacer es que... Todo lo que haya dentro de content... O todo lo que haya dentro de content inner, por ejemplo. Que seguramente tiene más sentido. Porque aquí es donde se va a meter todo el contenido de mi post. Lo... Le ponga los estilos ahí. A no ser que sean... Componentes propios que puedo controlar. Porque ahí lo tengo hecho como una macro. Entonces ya ahí pondré mis clases y mis cosas. Pero... Aquí me va a costar un montón. Me va a costar demasiado ponerle un... Un H2. Como aquí seguramente sí que hay un H1. Pero tiene su rollo y tal. Vamos a hacer un selector un poco más complicado. Pero yo creo que en el límite. Entonces por ahora lo voy a poner abajo. Porque esto lo tengo que ordenar entero. Entonces aquí me va a poner content. Y vamos a decir... Siempre que sea dentro de un post... De un post entry... Que es... El post... Si me voy... Si me voy aquí... Creo que no tiene... Es un home post. No pasa nada. Punto content. Y ahora aquí voy a poner... En este caso un HR. Que me ha dolido un poco escribirlo. Pero lo he escrito. Podría hacerlo así. Lo que pasa es que... Cuando tienes que hacer... Cuando tienes que hacer uno... Guay. Pero aquí va a haber... H2. Aquí va a haber luego... Párrafos. Aquí va a haber enlace. Aquí va a haber imagen. Y aquí va a haber más rollo. Y... Y no... Y esto no me... No me soluciona la vida. Ni siquiera... Ni siquiera es como un método estándar de... Esto se escribe mejor así. Bueno, lo puedo escribir así. Lo puedo escribir de otra manera. Entonces lo que voy a hacer es... Escribir esto uno a uno. Para quedar... Quedar igual. Porque... Aquí... Lo que va a pasar es que lo voy a poder... Lo voy a poder... Lo voy a poder leer más rápido. Que eso es siempre una... Eso es siempre una ventaja. Y el A. Y luego en el CSS va a quedar exactamente igual. Con lo cual... Ni mejor... Ni rollo. Entonces lo voy a ir escribiendo así. Luego lo ordenaré. Conforme vaya teniendo más... Más cosas. A lo mejor luego ahora al... Ahora es que no me apetece ordenarlo. Lo suyo sería ordenarlo sobre la marcha. Y ese proceso ir incorporando en el trabajo. Pero... Pero me da pereza. A lo mejor si estuviese haciendo... Si esto fuese algo de curro... Sí que lo estaría reordenando. También lo digo. Vale. Pues entonces... Esto ahora mismo hasta donde yo sé... Esto simplemente tiene un borde. Yo entiendo... El... El... Firefox tiene... Tiene el editor de... De estilo... Que es bastante guay. Porque además lo puede asignar a... Lo puede guardar como un CSS... Y lo cargar luego si tienes que... Si tienes que recargar o lo que sea. Ahí yo puedo decirle... Quiero que me lo... Es este el nuevo. Quiero que me lo guarde. Y lo voy a guardar... Por ahora lo voy a guardar en el escritorio. Por verlo. Y se va a llamar... HR.css. Y aquí yo le voy a decir... Mira, tienes un background. Que no se va... Que no se va a ver. Pero si le pongo... A lo mejor sí que se va a ver. ¿Vale? Si yo la recargo lo pierdo. Pero yo lo puedo... Lo puedo volver a cargar. Y sigo trabajando. Lo único que... Cada vez que cambie algo... Pues lo... Le doy a guardar. Y se me guarda automáticamente. Que a la hora de tener que trabajar... Muchísimo más cómodo que hacerlo... Desde otros navegadores. Vale. Pues le vamos a quitar el borde. Le vamos a quitar el padding. Y vamos a probar... A ver por qué. El HR. El HR no tiene contenido. Porque no es una etiqueta... No es una etiqueta con apertura y cierre. Entonces es posible que no pueda tener un before y un after. O a lo mejor sí. Porque... Porque esto no lo sabe nadie nunca. Se supone que no. Pero podría serlo. Pero podría ser que sí. Lo vamos a probar. Aunque luego sea que no. Y aquí le vamos a decir content. Y vamos a poner... Un emoji. Vamos a poner a la caca. Pues... Se supone... Que los... Que los elementos que no tienen... Que no pueden tener contenido... No tienen before y after. Como por ejemplo un input. Y... Y aquí lo tenemos. Y ahí tenemos a... A... La caca. Le voy a poner en grande. La caca. ¿Vale? Vale, vale, vale. Entonces... Nos vamos a guardar esto. Lo vamos a poner aquí y... Vamos a poner un punto y coma ahí. Que no nos digan que... Que somos unos pardos. Me gustaría saber que esto... Se va a ver... En el resto de navegadores. Que no es lo típico de... Aquí se ve y luego... Y luego en Chrome no se va a ver. Si Safari no se quiere abrir, no pasa nada. No esperamos. Vale. Perfecto. Perfecto. Y ahora vamos a abrirnos aquí. Vale. Pues el before lo tiene perfectamente. Me gustaría verlo también... En un móvil. Esto es 192. No, pero el puerto está mal. Es 80-80. Y me tengo que ir al pajarico. Y ahí se ve la caca. Perfecto. No lo... No lo estoy enseñando... Porque no lo tengo conectado. Pero... Pero bueno. No nos vamos a fiar a estas alturas de la vida. Entonces... Lo podríamos haber solucionado sin el before, ¿eh? Lo voy a... Vamos a cerrar Safari. Con todo el dolor de mi corazón. Es que mira... Oye... Aquí lo estoy viendo así. Pero si lo abro en... No tenía que haber cerrado tan rápido. Si lo abro en Safari... Puedo... Puedo ponerle el... El... El fondo del navegador del mismo color. Yo qué sé. Que me pierdo. Vamos a enganchar el CSS. Ahí lo tenemos. Y aquí tenemos la caca de otra manera. Bueno. Si la caca no le ha gustado... Vamos a poner un icono viejo, ¿no? Vamos a poner un señor cabreado. Ahí está. Es que se ve muy poco. Voy a poner... Los dos corchángulos estos que tampoco se... Pues voy a poner... Ya hay. Que tampoco se va a ver, ¿no? A lo mejor sí que pongo aquí... Vale. Ahora sí que se ve algo. Venga. Le voy a dar esto también. Esto lo podemos hacer de varias cosas. De varias maneras. Le podemos dar un alto. Y hacer un elemento cuadrado que se ponga en el centro. Que eso no tendría tampoco... Eso no tendría mucho... Mucha historia. Aquí le diríamos... Pues vas a tener... Ahí hemos dicho que era 32, ¿no? Pues 32px... Y tenemos infinidad de maneras de... De poner esto en el centro. Vamos a quitar el J. Le vamos a poner un Display Block. Y le vamos a poner un Margin Auto. Y ya lo tenemos en el centro. Y a esto le podemos poner un Background. Y tal cual. Otra cosa que creo que podríamos hacer... Que también sería... Igual más fácil. Es ponerlo aquí directamente. No tengo muy claro por qué... Porque aparece... Ah, bueno. Aparece la caca porque lo tengo puesto en los estilos del otro. Se lo voy a quitar para que no... Para que no den el rollo. Aquí. Y esto también se lo voy a quitar. Y ahora cuando lo cargue... Si le doy a guardar... Que igual no lo he hecho. Pues no lo he hecho del todo. Vale. Pues lo puedo quitar de aquí. Lo puedo poner aquí. Y puedo decirle... Se me hace muy raro que no tenga que ponerle... Que no tenga que... Que no tenga que... Que ponerle el Margin. Se lo voy a poner. Y entonces como ahí... Como ahí ya tenemos el elemento. Y no tengo... No hay que hacer... Un before... Con luego cosas dentro... A lo mejor esto es como muchísimo más... Más obvio, ¿no? Pues... Pues así. Nos vamos a venir aquí. Lo vamos a copiar. Vamos a quitar las cosas que no nos interesan. Esto es por 4, ¿no? 4. Que ese sea todo mi problema, ¿no? El... Si es por 4 o por 5. Vale, perfecto. Aquí queremos... El color amarillo. ¿Cómo hemos llamado al color amarillo? No tengo ni idea. Podemos dejar que esto lo sugiere. A ver que... A ver que dice... Es ese, ¿no? Ah, porque aquí no lo muestra. Venga. El color que estamos buscando es... Exactamente es este. A lo mejor le podríamos decir... No, se lo voy a dejar porque este no creo... Normalmente hago dos bloques. Los colores... Y la aplicación de los colores. Entonces no tengo muy claro... Cómo voy a aplicar el... El color ese. Puedo llamar HR. Y poner aquí... Eso es escribir más y luego no es eficiente. Y no está... Y no está... Organizando bien. Sí que lo estoy organizando bien. Y además esto es solo para... Solo para mí. Cuando luego... Genero CSS... Me da igual que haya hecho 500 pasos intermedios. Luego se va a poner el... El esa decimal y ya está. Si aquí me hago... Una variable y me hago 200... Da igual porque esto además no se... No se compila en el momento. Se compila cuando lo subo la primera vez... Y ya está. Ya está hecho. Ya no hay que hacerlo más. Ni siquiera... No es tiempo de carga. Esto yo lo subo... Yo lo despliego al... Al este de producción. Se generan las cosas bien en el momento. Adiós muy buenas. Vale. Pues ahora lo vamos a venir aquí. Y le vamos a decir... Vale. Pues no queremos este color. Queremos este otro. Y le vamos a poner... El icono del señor cabreado. Que el icono del señor cabreado... Lo debo tener aquí. En layout y en icono. Y... Y debe ser este. Entonces... Le vamos a poner el... El fondo. Vamos a decirle... Vamos a tirar de la función img. Le vamos a decirle el nombre de la criatura. Y que pertenece al rollo de icono. Lo queremos centrado. Y que no se repita. Y ahora veremos el tamaño que tiene que tener. Ahí está. Y ahora vamos a ver si... Si el icono tiene el mismo tamaño todo el rato. O sea, si tiene el tamaño original. O tiene... O tiene otro. Entonces tú no. Tú sí. Vale. El icono tiene que tener 24. Pues ya está. ¿Cuánto tiene su majestad? No lo sabemos. Pero posiblemente sean esos 24. Podemos asegurarnos. De varias maneras. Podemos abrir el SVG. Y ver qué... Qué estamos haciendo aquí. 24 por 24. Perfecto. Pues igual no hay que hacer... Pues igual ya no hay que hacer nada. Si alguien... Amplía pues sigue haciendo más grande. Si no, pues sigue haciendo más pequeño. Y vamos a ir poniéndole lo espaciado. ¿Qué hemos dicho? Que eran 24. Que eran 24. 32. Y ya 32. Ya 32 siempre. Vale. Pues... En vez de... Este margin. Le vamos a poner... Rem. Por 4. No. Queremos por 3. Y cuando pase de desktop. De tablet. Ponemos el otro. Y esto ya tiene... Ya tenemos nuestro HR puesto en todos los sitios. Y nos vamos... Aquí. Este es el único sitio que no tiene HR. Qué fuerte. Pues si nos vamos... Aquí. Vale. Alguno tiene que tener el HR. Pensé que el HR lo había puesto en todos los sitios. Pensé que creí que... Aquí tenemos el HR. Cuando esté puesto se verá. Cuando no, no se verá. Entonces... Vamos a decir que el HR lo hemos hecho también ahora. Y vamos a elegir otro que hacer. Vamos a elegir otro que hacer. Podemos hacer esto. Las imágenes creo que... Que quiero hacer... A lo mejor podía... Podía ir terminando esta. Lo que... Se me hace un poco raro que no haya venido el gato a pedir comida. Siendo la hora que... Voy a parar un par de minutos. Voy a ver que lo... Si sigue... Si sigue en la vida y todo bien. Lo voy a poner aquí en el chat porque no tengo... No tengo... Escena de esta de pausa todavía. Vuelco, ¿no? Se me hace muy raro porque no... El tema de la comida no lo... Como que no lo perdona. Vale, voy a poner esto. Y voy a parar el audio. Y voy a poner esto. Gracias por ver el video. 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 No pasa nada. Lo tengo en prueba enero normal. Entonces vamos a hacer aquí... Perfecto. A ver cómo lo he... Vale. Tenemos una macro que lo crea y mete tantos párrafos como yo le ponga. Aquí en el ejemplo del diseño. Aquí en el ejemplo del diseño tengo solo un párrafo, pero yo podría creer un montón. ¿Cómo sabe lo de los párrafos? Realmente no lo sé. Lo he dicho ahí a Cholón. Pero efectivamente te pone un párrafo. Por cada... Por cada... Voy a probar... Voy a probar... Entonces de primera vamos a hacer solo una frase... Entonces de primera vamos a hacer solo una frase... Que debería salir ya... Voy a probar... No... A ver si puede ser que acierte con la ventana que... creo que en su momento cuando igual tendría que ver mi propio vídeo en su momento creo que tenía todo el sentido del mundo hacer esto de esta manera pero no tengo muy claro si realmente lo quiero hacer me refiero esto es un detalle o sea, es un detalle gráfico de alguna manera pero también es el título de esta parte no sé si a lo mejor no, a lo mejor la figura es lo que tiene sentido y que lo que no tengo muy claro es si si esto tiene sentido como caption yo creo que igual sí porque aquí lo importante es esto y esto creo que no es tan importante creo que no que no tiene sentido que sea el título de esa parte tomas como detallito podría ir después lo que pasa que tiene más sentido que vaya antes y por eso va antes igual en el código lo podría escribir después vamos a ver si el fix caption es solo para imagen vale representa el resto de contenido de su padre en ningún sitio en ningún sitio dice que tenga que en ningún sitio dice que tenga que ir al final en ningún sitio dice que tenga que ser una imagen aunque la prueba solo aunque la el ejemplo solo con una imagen pero el resto de los contenidos podría ser el resto me refiero que el resto de los contenidos también es párrafo pues vamos a ir con eso y si más para adelante vemos vemos que vemos que un vemos que un Harry pues ya lo ya lo vamos viendo vale los macros los macros donde las tengo en template en componente aquí tenemos lo macros vale venga a ver porque no puedo aquí tengo un montón de problemas vale uno de los problemas que tiene el horror este es que no te deja no te deja marcar los separadores de palabras yo no quiero que el guion sea separador de palabras quiero que me lo selecciones todo dicen que que bueno que tienen un check por ahí puesto en algún sitio para que te dejes seleccionar toda la clase cuando sea una clase bueno es lo que tiene es lo que tiene la gente de Javascript pero bueno este sí que lo voy a poner como un componente aparte aunque tenga lo del post ¿cómo es esto? vale vale ahí hay algo que está mal ¿no? bueno de primera este elemento tiene un montón de margen que se lo vamos a quitar pero ya que estamos poniéndolo vamos a poner el margen bueno 24 entiendo que este se darán 32 y este 40 pues nada este es por 3 no sé si a lo mejor me estoy equivocando al hacer esto pero bueno si me equivoco lo lo corregimos ¿no? y le ponemos un margin este es por 4 y 0 no he mirado si he mirado solo por arriba vale entiendo que por aquí también pasará exactamente igual esto debería tenerlo como un como un componente y no está hecho componente ¿cómo es que no está hecho componente? bueno luego lo luego lo miro este es de esto eso 5 este es 0 y ya tenemos los separadores ahora ¿cómo funciona cómo funciona esta criatura? aquí se sale del este vale este texto es el tddr el de icono y este es el vale vamos a ir poniendo ese rollo entonces este técnicamente es el icono así que incluo de font no sé cómo lo he llamado así que nos vamos a abrir el lo mixing y lo buscamos vale vale en cambio el que hay hay a cholonera tope unas veces lo nombramos de una manera y otra de otra todo muy todo muy guay y este pues depende de lo que hayamos de cómo hayamos puesto lo de los párrafos vale se lo vamos a poner el contenido ahí está ahora este tiene a ver cómo hacemos esto porque aquí en variable nos vamos a hacer esto le puedo renombrar y me lo renombra en todo sitio a ver un segundo que me estoy ahogando parece que no me he muerto vale pues lo quiero renombrar si hubiese justicia en el mundo cuando me venga aquí y mire el hr saldrá igual ahora cuando recargue perfecto pues esta variable ¿qué le pasa a mi gato? pues en vez de mollar para que me vaya yo contigo vente aquí conmigo venga tira por aquí ¿no? ¿ves? ¿como sí? lo que no puedes es ponerte encima bueno el micro lo puede o sea el el brazo del micro lo puede le puedo hacer casi lo que quiera desde el cariño pero no te puedes tumbar encima del teclado no 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 y a lo mejor tampoco encima de ahí hay como dos sitios donde no te puedes tumbar y en el resto de la casa te puedes tumbar y va siempre a a los mismos estimado gático vale eso es lo que quería entonces esto se ha separado 18 y por qué no por qué no 16 me refiero ¿cuánto está separado aquí? vale a ver aquí está separado 16 y aquí está separado otro 16 eso sí que tiene sentido no que de repente eso me lo separa 18 ¿por qué? ¿quién eres tú y de dónde ha salido? y tú tendrías que estar ahí que es como un poco raro ¿a cuánto está esto? a 9 ¿y por qué? ¿y por qué esto no está centrado aquí? o sea no tendría sentido que eso estuviese centrado como está centrado en todos lados yo lo voy a centrar quizá en su momento me pareció eh super guay que estuviese es que en todo caso lo pondría a me refiero que es que en todo caso lo pondría así a 16 lo mismo 16 de aquí y lo quiero centrado en ahí está voy a quitar el ampliado del rato que me está prendiendo un poco lo que pasa es que esto está tan cerca de estar centrado bueno igual tiene sentido porque a lo mejor en 500 pues el efecto es diferente ahora lo vemos vale aquí lo vamos a querer solucionar con un grid y yo creo que aquí también ya le ponemos el display grid en vez de poner un display freaks y luego cambiárselo a grid le ponemos el display grid directamente pero no a este a este le ponemos un display grid le vamos a es que todo lo autosujerí todas esas cosas hacen que de repente se escriba todo eso es como lo tenía casi escrito que ha pasado y un grid template column es que a lo mejor aquí no quiero que sea eso porque yo no sé cuánto va a medir esto ni cuánto va a medir eso es un problema a lo mejor siempre voy a querer que mida 83 supongo que lo que tiene que lo que tiene sentido porque ahí no estoy tirando de columna r en 83 y un fr y le vamos a poner un column un column gap dollar unit por 2 y ya tengo el 16 ahora este tiene que estar centrado vamos a ver si al ponerle el grid perfecto yo creo que aquí le puedo poner un align item center y con esto ya lo tendría ya lo tendría centrado perdón un align self que se lo estoy poniendo a la criatura pero yo no quiero que me haga eso yo no quiero el align self yo lo que quiero es un display flex con un align item enter y un justify content flex con un padding con un padding no un padding right dollar unit por 2 esto si lo que quiero así tengo el stretch del así tengo el stretch del del grid para cuando esto ocupe más o menos ahora cuando le quite lo margen y tal ya lo ya se verá voy a poner un poquito más pequeño y el centrado y el centrado horizontal el centrado horizontal lo podría hacer de otra manera pero pero oye o sea le podría haber puesto también un grid pero creo que esta es la la manera más cómoda ¿qué falta? tiene que llegar al final entonces si a esto le ponemos un margin por 2 por menos 2 lo que vamos a hacer es que lo vamos a mover todo para allá perdón menos 2 no menos 3 que 24 o sea que exactamente que 24 pensé que tiraría de todo aunque es verdad que el otro día hice una cosa así y funcionó vale perfecto vamos a ver cómo va el margin y el vale entonces lo que le vamos a decir es que los párrafos tienen un margin cero pero si hay dos seguidos el siguiente tiene uno de lo que de lo que de lo que toque ahí está y si yo ahora le metiese dos párrafos porque pues no lo sé o porque lo necesito o porque me parece o por vete tú a saber que aquí si yo ahora le pongo y le voy a poner otra cosa que va a ser ahora que ha comido el gato se ha dormido y ni tan mal este caso es muy posible que no se dé casi nunca si veo que se da mirar ese interlineado a ver si es lo que quiero o no o no lo que o no o no es lo que quiero vale pues vamos vamos a hacer el el resto del 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 responsive vamos a ponerla 414 a ver que tal muy bien y si lo ponemos a 600 venga en algún momento se va a poner una sola línea no hay tantos dispositivos que estén a eso y si alguien se lo ve así no creo no creo que haya que haya mayor problema vale vale aquí ya lo queremos en el content pero no no en todo el content porque perdón aquí ya lo queremos en el content y aquí también perfecto pues entonces nos vamos a venir aquí y le vamos a decir vale ha estado muy bien cuando nos vayamos a tablet le vamos a poner un grid area y creo que era content le vamos a quitar el margin y vamos a ver y vamos a ver que escribir content porque el grid está por fuera no tengo que hacer nada de esto lo que tengo que hacer es de hecho es que no tengo que hacérselo a este me he despistado se lo tengo que poner a este aquí le tengo que decir como van a ser las columnas y como va a ser el gap esto hay un rolli lo que pasa es que no me acuerdo como va pero tampoco tengo muy claro que lo quiero usar entonces aquí lo que vamos a decir es quiero cuatro columnas de un fr y las separaciones de 24 ahora se va ahora se va a ver así y es totalmente normal vamos a marcar el grid aquí para verlo porque generaciones no cabe y entonces empuja vale y ahora le vamos a decir a este este tiene que ocupar una y este tiene que ocupar tres si mal no me equivoco este tiene que ocupar una y este tiene que ocupar tres pues le vamos a decir que que el contenido en vertical grid column dos puntos y ahora ya sí que se va a enganchar como un reloj se va a enganchar perfectamente ¿qué pasa cuando lleguemos a 1280? vamos a ponerlo en 120 primero en 1200 Y y vamos a llegar a 1280 vale 1280 este tiene que ocupar dos y este tiene que ocupar cuatro pues esta vez no lo voy a escribir porque me da pereza este tiene que ocupar cuatro y este no le hemos dicho nada pero aquí tiene que ocupar esto es de esto también y aquí tiene que ocupar dos ¿y por qué ocupa tres? porque le tengo que actualizar el número de columnas porque si no no le salen las cuentas esto no tengo claro supongo que será por el padding porque a lo mejor aquí le tengo que poner un no entonces ¿por qué? porque aquí funciona como un tiro y aquí no ¡ah! porque se lo engañan esto no le hacía falta antes no le hace falta ahora el gap a ver aquí el gap está a dos aquí se lo vuelvo a poner que no hace falta porque ya lo tiene a dos esto lo tengo que ver porque me parece que esto está mal este debía ser ah no es dos es aquí donde es tres pues entonces este no hace falta que se lo ponga porque se lo estoy se lo estoy repitiendo y aquí le vamos a decir que sea el de tres y ahora ya va a enganchar como un como algo que engancha bien en lugar de algo que engancha mal a partir de tablet va centrado así que aquí le vamos a decir un justify content porque lo estamos haciendo con flex enter y yo creo que el padding se lo podemos quitar porque total no le está haciendo no le está haciendo ningún apaño si ahora lo bajamos va funcionando bien va funcionando bien perfecto hay pues esta parte este elemento que tenía le tenía como muchas ganas y ya está terminado no pasa nada no pasa nada esto normalmente lo tengo en la pantalla 4 y ya está hecho vale me gustaría hacer algo pequeño más porque porque todavía no me da el paseo de hoy y estoy viendo que se va a poner a llover otra vez y y me va a dar pereza y no me lo quiero perder entonces podríamos organizar vamos a ordenarlo de estilo que aquí dependiendo dependiendo del editor que use lo hago de una manera o lo hago de otra no sé muy bien cómo se hace esto esto no tiene para meter un snipe si que lo tiene vale esto es un tema como cualquier otro no me emociona pero en casos como eso me viene me viene me viene me viene muy guay y aquí me voy haciendo lo que tenga vale todo esto debería ser la cabecera de alguna manera vamos a ver qué es la cabecera y qué es lo que no es la cabecera así que es la cabecera voy a quitar esto que se le está se le está yendo un poco la la pieza a la criatura vale esta es la cabecera de de la página esta es la cabecera del artículo entonces aquí tenemos la cabecera que llega hasta los meta vale pues entonces tenemos la cabecera 2, 3, 4 y 5 yo le dejo 5 de separación ¿por qué 5 y no 4? se lo leí a un tipo que le dejaba 5 y que le iba muy bien y me quedé con me quedé con el rollo perdón por existir vale copio entero aunque no tengo muy claro que el cover vaya lo que era porque guatillo que que el programa cuando pierde el foco guarde automáticamente hace que pasen estas cosas que de repente te estoy mirando algo y te lo intentes estar recargando y como no no ¿por qué estás guardándolo? ¿por qué qué me estás contando? vale el cover está antes pues el cover lo vamos a poner que técnicamente todo el cover está en la cabecera entonces a lo mejor esta parte que tampoco que tampoco es una locura en vez de ir en su propia sección debería ir en la cabecera al principio aquí tenemos el header y antes del título está el cover y ya acabo vale luego vamos a tener el contenido que está aquí abajo sí esto va a ser content esto lo vamos a quitar y lo vamos a pintar aquí y aquí vamos a poner 5 y aquí vamos metiendo más cosas esto va a ser content igual podemos hacer así ir poniendo ir poniendo las cositas que haya y este también debería ir por ahí este no es parte del contenido y es larguillo larguillo entonces se lo pondremos después del contenido eso lo que molaría es que fuese automático y en en sublime en sublime text tenía un rollo que te hacía eso y te montaba el índice arriba y era súper cómodo y este es el demasiado largo me ha dado pereza leérmelo 1, 2, 3, 4, 5 copiamos esto aquí le vamos a poner que es lo que tengo de separador ahí vale, perfecto este va a ser 4 este va a ser 4 1, 2, 3, 4 y 5 y esto lo bajamos entonces me voy a llevar el del 4 y voy a dejar esto ahí un poco más ordena esto también lo voy a copiar y me falta el 3 que estará por aquí y así un poco al entrar como que tiene como que tiene más o menos en la cabeza que es lo que hay aquí que es lo que hay en este en este archivo y ya tiene otra ya tiene otra pinta no sé si esto tiene un rollo de estructura que es esto no quiero que me lo ponga alfabéticamente quiero que me lo ponga a estar cual está me molaría poder configurarlo un poco de manera que le pueda decir porque el postlink ah, porque es el postlink que dentro de los créditos no he dicho nada me gustaría que me saliese en estas secciones eso ya lo miraré a ver si se puede y cómo vale vale pues eso también lo hemos organizado un poco solo ha organizado ese es verdad vamos a poner vamos a dejarlo vamos a dejarlo todos que me parece que no hay tantísimo esto es a lo mejor por ponerlos todo igual si le pongo el nombre de archivo y aquí va 2, 3, 4 y 5 y esta ya la tenemos ahí bonica aquí tenemos la home los posts de la home eso está pendiente y si está pendiente vale tenemos el grid vale pues nos vamos a quedar con ese rollo aquí tenemos aquí tenemos el grid aquí tenemos la home y tenemos además el post y yo creo que ya no había nada más ahí tenemos nuestro snippet esto le podría haber llamado home directamente ya ves tú pero bueno y aquí vamos a tener home y este lo vamos a llamar post vale este es home post y este es el perdón lo malo de estas cosas manuales es que luego tienes que mantenerlas no 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 tiene más rollo pero que si ahora mete una sección entremedia pues tienes que volver a renombrarla 1 2 3 4 5 y el último fuera ahí está y ya tenemos esto ahí bonito el post lo tenemos hecho antes y el saludo este que no sé lo que es esto no tengo no tengo ni idea de lo que es que es el saludo el saludo ya sé lo que es el saludo es esta criatura de aquí en medio que si me he hecho un home claro por eso a lo mejor me hice un home post este debería ser bueno muchas cosas deberían ser de otra manera luego tengo que renombrar esto porque todos tienen barra baja y si lo vamos a poner el nombre barra baja barra baja y barra baja y todo ya tienen su barra baja y está aquí no debería aquí igual sí que debería pero eso no lo tengo muy claro esto es que creo que no están terminados todavía entonces lo miraré más adelante voy a poner aquí para que para darlo por terminado voy a poner y ordenar los estilos de los componentes y ahora puedo core ordenar los estilos del layout ¿qué más tenemos? esto no porque esto lo voy a dejar lo voy a dejar como está a lo mejor de y así poco a poco lo voy a lo voy a hacer vale pues yo creo yo creo que ya lo dejo lo dejo aquí y esto lo miraré igual no parece que esté lloviendo vamos a intentar al menos escribir escribir todo el código imágenes imágenes tan splash solo estoy utilizando aunque esta imagen también tiene también tiene crédito debería aparecer aquí ahora hay imágenes con crédito que no sean mías es esta la de Yoda igual todas deberían tener un poquito de crédito vamos a hacer vamos a hacer que se pinte aquí toda la información y vamos a ver que es lo que se está pintando y que es lo que se debía pintar vale tiempo de lectura está muy bien la fecha porque la fecha la estoy poniendo al revés a ver a ver podría darme resultados de de lo que te estoy pidiendo ya vale vale y si lo veo en español sigue poniendo el año el año y el mes antes pues ya está pues por eso lo estoy haciendo vale pues entonces voy a ir cerrando los archivos me ponen un poco un poco de así y voy a abrir el 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 post no hay una macro aquí como tal está puesto en la plantilla aquí está el header vale pues ese component header es el que debe tener la parte del meta aquí está aquí está vale y aquí si hay crédito si hay enlace de crédito te abro un enlace y si no te pongo simplemente el autor si hay un site te lo escribo y te lo pongo aquí con vale 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 entonces que pasa que tenemos los créditos pero no tenemos el site o sea que sí que está esta parte sí que estaba hecha a ver cómo lo he puesto aquí a veces se me difumina un poco yo tengo mayúscula en teoría si hubiese justicia en el mundo creo que yo debería poderlo poner así como no hay un enlace vale esto enlaza directamente a donde yo le diga y esto enlaza vale pues vamos a buscar la imagen esta ahora creo que estoy recordando un poco que es lo que ha pasado con esta es que me parece que el tipo este a lo mejor borró su cuenta ¿cómo busco usuario aquí? vamos a probar a buscarlo aquí no quiero que me haga la búsqueda quiero que me encuentre a esta criatura vale vamos a ir ahí y vamos a ver ¿qué ha pasado? no me asuste igual en la misma persona vale pero aquí no aparece no hay un sitio donde ponga contacto o algo así igual no es lo mismo y yo lo que quería ver es igual quité el enlace porque no no tengo cantidad de likes no pero yo quiero ver mis likes esto esta imagen tiene ya o la usé hace un montón de tiempo aquí le he dado likes a mogollón si sale algo si sale algo ay mira que gracioso mira esta si estuviesen mirándose uno bueno bueno todas estas imágenes las he estado utilizando en las portadas esta sí que tiene tiempo pues a lo mejor es que la criatura dejó de quito la cuenta y por eso no tengo puesto el enlace pues no pues le quitamos el enlace y se acabó y ya está sí sin enlace vale pues entonces esta parte sí que está hecha a lo mejor no tiene sentido a lo mejor no tiene sentido que ponga el en splash y lo lance en splash sin enlazar a ningún sitio lo voy a dejar por ahora o sea lo voy a dejar así por ahora le voy a poner el este y lo otro y lo otro lo seguiremos haciendo mañana no mañana no bueno no lo sé mañana ha pasado ¿a dónde va mi gato? ¿qué le pasa? cuéntame tú a ver qué tiene en la nariz bueno que que voy a que voy a ver si me doy el paseo que que voy a poner a la banda del pueblo que a los que ya he estado por aquí muchas gracias por venir saludos al próximo día no sé por qué yo no escucho la banda del pueblo que debería 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 poder escucharla algo hecho mal pero no pero no la escucho bueno pero sé que se escucha entonces lo dejo aquí mañana a lo mejor por la mañana o por la tarde o en algún momento pues seguiremos y si no pues el el sábado o domingo pues ya veremos cuándo me voy me voy por donde he venido le voy a poner aquí me voy a la calle a dar un paseo por ejemplo vale pues vale hoy no hoy no quiere no quiere parar ya veo y ahora ya